Creo que ha sido un... en realidad hemos tenido una respuesta muy grata para nosotros. Han venido muchas personas que trabajan como ustedes en los diferentes medios y eso es importante porque nos indica que hay una preocupación de parte de toda la población, ustedes también son parte de ella. Respecto al tema que me pregunta, sí, efectivamente van a venir 100 efectivos de serenazgo, ya va a salir la convocatoria, se está manejando un perfil, nosotros quisiéramos tener 200, pero también tenemos que ver el tema presupuestal. Las municipalidades a nivel nacional han sufrido un recorte significativo en el presupuesto de cada gobierno local, pero estamos trabajando respecto a mejorar el tema de seguridad. Este aumento es muy llamativo porque teníamos 60, 70 efectivos en total y ahora vamos a tener 100 adicionales. Tenemos solamente 56 y se está solicitando 100 más, que van a hacer un trabajo puntual, deben estar por un tiempo, porque como bien también ya lo ha anunciado el señor alcalde, está abocado al tema del ordenamiento del comercio ambulatorio, al tema de transportes. Entonces, estos 100 efectivos se van a sumar a todo ese trabajo integral que se está realizando y liderado por el gobierno local. ¿Estamos hablando de seis meses más o menos? Estamos hablando de tres meses y probablemente cuatro. Todo es en razón al tema presupuestal, porque creo que no sería bueno también tener 100 efectivos y los vas a tener sin pagarles. Entonces, estamos viendo la proyección con la gerencia de presupuesto a fin de cuánto tiempo podría mantener este personal. Y a fin de año sí debemos de quedar, a fin de año ya no con 56 y 60, sino con 100 efectivos. Entonces, trataremos de quedarnos con los mejores para que el próximo año sea un poco mejor el tema de seguridad. ¿Pacha indicada para la convocatoria? ¿Cómo? ¿Pacha indicada para la convocatoria? Bueno, ya el tema de la convocatoria lo maneja la sugerencia de gestión del talento humano, que es la de recursos humanos. Nosotros vamos a presentar los perfiles necesarios para esta convocatoria. Creo que esta semana o la próxima debe estar saliendo ya la convocatoria. Hay que esperar nomás. Son procesos que hay que cumplir en la gestión pública. ¿Cuáles son los requisitos, digamos, o el perfil? ¿Nos puede puntualizar? Bueno, yo he presentado un perfil y de ahí hay algunas otras cosas más que se agregan. Por ejemplo, he presentado un perfil de que esperemos que se pueda conseguir porque como son 100, a veces uno puede conseguir el perfil adecuado para todos. Pero el perfil que hemos presentado es por lo menos de unos 70, por ejemplo, hablando de estatura, que tengan de 20 a 50 años. Creo que una persona de 50 años puede hacer el trabajo de sereno tranquilamente teniendo el perfil, que tenga su secundaria completa, que sean licenciados de las Fuerzas Armadas, que hayan tenido el servicio militar obligatorio. Recomendable, no indispensable, recomendable. Y que tenga, obviamente, experiencia en el tema de seguridad. Puede haber, de repente, haber sido un vigilante particular. Tiene ciertos conceptos respecto al tema de seguridad. Que haya trabajado en seguridad electrónica también es importante. Si ha tenido formación militar en buena obra. Y lo más importante, pues, que no tengan antecedentes penales, policiales ni judiciales. Es un tema importante, ¿no? Siempre se ha criticado eso. Así es. Bueno, va a haber una comisión de evaluación. Van a haber personas que van a evaluar a cada personal. Primero va a seguirse un proceso, porque el tema del decreto legislativo 1057, que es el que norma el tema de la contratación administrativa de servicios CAS, ya ellos tienen, tenemos que hacer el proceso tal y cual ordena la ley. Entonces, que quede claro, ¿no? Este, digamos, aumento de serenos va a ser por unos 4 o 5 meses. Entonces, y el tema de que va a ser muy exhaustivo el trabajo de selección. Así es. Vamos a tratar de tener una buena selección para contar con buenos elementos. Entonces, acá hacemos también el llamado a todos los jóvenes que tengan, pues, entre 20, 30, 40, hasta 50 años. Eso es lo que hemos puesto como perfil. Los que crean que nos pueden ayudar en este trabajo, en buena hora, presentense a este concurso, que ya debe estar por salir. Estén buscando siempre en la página web de la municipalidad, ahí se va a publicar. Y seguramente en los diarios de mayor circulación. ¡Gracias!